Que Chewa Allá, allá Donde todas las parejas van También yo fui con ella Con ella Donde los novios con las novias van Cometen su pecado También yo fui con ella Con ella Donde se sienta calor Y se recibe pasión También yo fui con ella Con ella Es un lugar muy adecuado Para los que andan desesperados Por las calles De la ciudad Y de los pueblos también Donde se entrega el amor A ciegas sin condición Donde se abrazan las ansias Donde se olvida En la casa H Donde ya la llevé Allá En la casa H Donde mi amor le entregué Yo quiero En la casa H Donde mi amor le entregué A pensar A pensar Que esta pasión desenfrenada Ya no encuentra más parada Y tu esperanza anhela Que puedas aliviar tus penas Fue allá En la casa H Donde mi amor le entregué Todo el mundo llega allí A improvisar con sus cuerpos En habitaciones secretas Y a expresar sus sentimientos Con los cimientos Fue allá En la casa H Donde mi amor le entregué Lo que Que recorto Que es papi El as de la salsa Fue allá En la casa H Donde mi amor le entregué Allí yo te haré sentir Lo que siempre has anhelado Porque allí olvidarás El rencor De aquellos años pasados Fue allá En la casa H Donde mi amor le entregué Llegué ¡Vamos al Señor! Llegué Llegué O